Música Y ahora, ¿qué pasó, DJ? Y que se acabó la fiesta raza Y se sigue la fiesta Y se sigue la madrugada Y se sigue la fiesta Salta y muestre con más Póngelo en la cadera Que el cuerpo no temás Este y me va perro Te vuelvo a gozar La vida, la vida, la vida, la vida Me quema el frogo Con mucho poder Es mi poder que yo me traigo Por este ritmo llamado el farmaña Tome el Dilma, el Espíritu, el Espíritu, la Todo Y ahora, ¿qué pasó? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!